Amigos, vamos a salir de este modo habla en este teléfono CTE Fanfare de Cricut. Si tu teléfono tiene un password en la pantalla, sale el teclado. Si no sale el teclado, toca esta opción dos veces hasta que salga el teclado. Y en este teléfono, solamente al tocar un teclado, aparece la letra en el cuadro. Otros teléfonos hay que seleccionar, hacer doble golpe para que aparezca el... También si hay que regresar, doble golpe o tres veces, seleccionar doble golpe. También si es listo, seleccionar doble golpe. Entonces si usas un Samsung, normalmente los Samsung tienes que ser una tres veces. Dependiendo del modelo, cada modelo varía. Entonces este teléfono, simplemente seleccionas un teclado y vamos a poner la CTE, que es el... Luego uno, dos, tres, es la contraseña, listo, y ya nos abre. Si tienes un pin de cuatro números como bloqueo, entonces nomás selecciona un número y tiene que aparecer en el cuadro. Si no, selecciona doble golpe, selecciona doble golpe hasta que te aparezca. Ok, si no tienes nada en la pantalla, probablemente siempre tienes que poner dos dedos, dos dedos y deslizarlo. Ok, o a veces tienes que hacer doble golpe dentro de la pantalla, o si hay un candadito, tócalo como tres segundos y deslízalo. Ok, entonces, dependiendo de cómo lo tengas, vamos a ir a abrir todas las aplicaciones, seleccionamos y hacemos doble golpe. Y ya nos da todas las aplicaciones preinstaladas. Vamos a buscar configuración o ajustes. Si no veas configuración o ajustes en esta página, no puedes ir a otra página con un dedo. Tienes que voltear el teléfono, poner dos dedos en cada orilla y moverlo, ok, hasta que encuentres configuración. Cuando encuentres configuración, seleccionas, haces doble golpe y vamos a buscar accesibilidad. En este paso, no puedes ir con un dedo, coloca un dedo en cada orilla y muévelo y vamos a buscar accesibilidad. Aquí está, ok. Entonces, accesibilidad, cuando encuentres accesibilidad, lo seleccionas y haces doble golpe y lo abres. Ok, entonces, igual si estás usándolo y quieres ir a otro lado, pones los dedos y navegas. Pero aquí está TalkBack, solamente lo seleccionas, haces doble golpe y está prendido. Seleccionas, haces doble golpe como a la izquierda. Y si tocas aceptar, TalkBack se detendrá. Entonces, es exactamente lo que necesitamos hacer. Entonces, vamos a aceptar, seleccionas, doble golpe y se apaga, ok. Entonces, esta es la manera de apagar este modo. Y si quieres prenderlo, lo mismo, configuración y vas a buscar accesibilidad y TalkBack, seleccionas un pequeño tutorial, podemos usarlo, aceptar. Así que si tienes amigos conocidos que ocupan esta función que es muy útil para ellos, por favor, ayúdalos. Y para bajar la barra de notificación, puedes usar un dedo o pones dos dedos adentro de la barra y lo bajas, ok. Y lo bajas, este, y otra de las cosas que es un poquito complicado, si necesitas manejar el volumen de este teléfono en este modo TalkBack, este, vamos a ir a sonidos. Ok, y en volumen, este, vamos a abrir y no puedes subir o bajar con un dedo, pones dos dedos dentro del cuadro seleccionado y lo mueves, ok. Ok, tú lo subes o lo bajas con el volumen que tú quieras, cuando ya seleccionas el volumen, perdón, que tú quieras, nomás aceptar para guardar y doble golpe y listo, ok. Entonces, este, este es el modo habla en este teléfono, cualquier otra pregunta que tengas, déjalo en comentarios, este, este, busque videos de cómo resetear forzado con botones, si está bloqueado la contraseña o pin en la pantalla, no te acuerdas cuál es, este, búscalo en este modelo. Y, gracias por escoger mi video, cualquier otra pregunta que tengas, házmelo saber, gracias.